Ok, ya estoy grabando, ahora sí, ya el Google Meet no nos deja grabar la sesión, pero de cualquier forma yo aquí genero la grabación y posteriormente se las voy a estar cargando a YouTube en un canal, tal como les mencioné hace un momento, les voy a mandar la URL de la lista de videos de las sesiones y entonces en esa lista pues voy a ir poniendo en la cola todos los videos de las clases, de este modo ustedes van a poder revisar dos, tres veces o las veces que sea necesario cualquier tema, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya teníamos las reglas establecidas para la entrega de sus productos, durante este cuatrimestre en el desarrollo de la sesión pues vamos a estar revisando muchos conceptos, entonces es importante que pues ustedes antes de iniciar la sesión, inicien la sesión con una mente tranquila, equilibrada, abierta para poder comprender todos los temas, es importante que mientras están tomando la clase se dediquen solo a la clase, no que estén haciendo otras actividades porque pues si no pues ni se concentran en esta actividad, ni se concentran en la otra cosa que estén haciendo y al final pues no obtienen los resultados que esperan, para reforzar su conocimiento es importante que cada uno de ustedes se evalúe al final de la clase, simplemente pregúntense que aprendieron hoy, para qué les puede servir lo que aprendieron y cómo pueden utilizar el conocimiento que adquieren en un momento dado, ya sea, cómo lo pueden aplicar actualmente o a futuro, ya sea en su vida profesional o en su vida diaria, ¿va? También como vamos a revisar muchos conceptos es importante que recuerden un concepto al menos cinco veces al día, finalmente cuando ustedes ya aprenden un concepto, el hecho de recordarlo hace que se les grave mejor en la memoria y bueno, cuánto tiempo les puede llevar, ¿no? Yo creo que recordar un concepto no les lleva más de un minuto, entonces básicamente les estoy pidiendo cinco minutos al día, yo creo que es viable o no, ¿cómo ven ustedes? ¿se puede o no se puede? Sí, eso va. ¿Esta vez? Ok. Ok. No es necesario que levanten la mano, cuando estoy dando la clase, pueden ustedes interrumpir en cualquier momento, no pasa nada, prefiero que me interrumpan en el momento, así podemos resolver las dudas que surjan en ese instante, no sé, no es necesario que levanten la mano, ¿va? Simplemente opinen, simplemente pregunten, no tengo ninguna objeción. Ok, muchas gracias, bueno, eh, bueno, mi duda es sobre la invitación de Canva, como estoy nueva en este grupo, me cambié de carrera, entonces, mi duda es como tal invitación. Ok, Nancy. Porfa. Ah, jaleo, jaleo. Nancy, ¿me indicas tu cuenta de correo, eh, tu, sí, tu matrícula, porfa? Eh, eh, sí, sí, matrícula o mi correo. Tu matrícula. Ok. 21, 31, 10, 26, 8. 26, 8. 268, ok. Arroba, upmh.edu.mx. No tienes una cuenta de Canvas, ¿verdad? Eh, no, la verdad, no, no sé ni todo, entiendo, simplemente ya he trabajado con Canvas. Ok, está bien, Nancy. Eh, Nancy Lozano. Listo, ya te agregué, ya debes haber recibido un, este, un correo electrónico desde Canvas. Y, pues, si es necesario que hagas tu, um, tu cuenta de Canvas, ahí con el link, te va a ir guiando. Este, y, bueno, pues ya con eso te inscribes al grupo. Vale, por ahí tengo personas que aún no han aceptado la invitación. Entonces, tengo pendientes de aceptar a Nadia Mendoza. ¿Está Nadia por acá? Sí, aquí estoy. Nadia. Es importante que aceptes la invitación y te puedas inscribir, ¿vale? Sí, estoy en eso. Ok, está Nancy Lozano, Tania, Tania Nicole, Paulina Peña, oh, Peña Nieto, pasa las influencias. Yo imagino que Paulina ya está baja. Ay, ¿cómo? Ok, entonces la elimino, ¿no? Ay, tan bonitos apellidos. Ok, Alison. ¿Perdón? Disculpe, este, según yo ya la acepté varias veces, de hecho estoy ahorita en Canvas. Ajá. Pero no, este, bueno, yo ya ve incluso sus módulos. Ok. No sé por qué se me distraí como pendiente. Va, ok, sin problema, si tú ya puedes ver los módulos, no hay problema. Nada más apuesto en módulo 0.1 y 0.3. Es correcto. Ah, ok. ¿Vam? Sí, muchas gracias. Okas. No, no me aparece como aparece en tu correo cuando me invita. ¿No te aparece en tu correo? Ah, no. Este, a ver. No sé si hay spam o algo así. Quizás en el spam. ¿Por qué aquí te agregué con...? Ay, no veo tu correo. Ay. Profesor, igual a mí no me ha llegado nada de mi correo. Fátima. Dame un segundo, Fátima. A mí tampoco, profe. Ok, a los que no les ha llegado, porfa, váyanme anotando aquí en el chat sus correos institucionales, ¿va? Oye, no puedo ver tu correo, el correo con el que te agregué, Nancy. Pero no sé, igual si puedes como checarle en el... En spam. Y eso, a ver, sí, de pura casualidad por ahí te llega, ¿va? Va. Ah, bueno, estaba Saúl Quintana, Nadia Ramírez. Ah, no, Nadia es de otro grupo. No, en spam tampoco me aparece. No, ok. Ay, ¿me puedes anotar tu correo otra vez, Nancy? Te voy a eliminar aquí. Va. Y entonces... Está el de... Nancy... César... César... Salvador, Fátima... Y Paola... Dos, cinco, cinco... Cinco... Ninguno de ustedes tiene cuenta en Canvas, ¿verdad? No, bueno, yo no. No. No, profe. Ok, entonces el primero era el de... Nancy Lozano... 308 es de César Morales... 457... 457... Salvador Delgadillo... 457... 423... Fátima... Pérez... Y... ¿Qué es? 440... Sandra... Peinado... 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 Peinado, sí. Eh... Ok. Ah, jale, jale. El identificador de inicio de sesión... Identificador de inicio de sesión... Ah... ok, a ver si así jala entonces otra vez teníamos a Nancy Nancy Lozano César Morales Salvador Delgadillo Fátima Pérez y a Sandra Peinado ok no los puedo agregar desde aquí chicos entonces lo que vamos a hacer es que les voy a pasar una url y con esa url se van a loguear ustedes mismos vamos a ver vamos a ver ok entonces porfa entren a esa url y se inscriben de acuerdo si preferís porfa haganlo en este momento porque voy a desactivar esa función ¿quién es el jefe de grupo? yo Samuel ok Samuel porfa mándame un correo electrónico para que perdón mándame un correo electrónico con tu número telefónico para que te envíe algunos temas sucede que si revisan en la sección de entregables por ahí durante el primer corte vamos a estar evaluando con un resumen sobre la administración conceptos funciones y aplicación un resumen sobre las áreas funcionales de la empresa y un cuestionario acerca de las generalidades de la administración en este caso yo no hago exámenes chicos solo aplicamos cuestionarios estos cuestionarios tienen una duración de dos horas tienen que resolverlos en una sola sesión dos horas máximo la ventaja pues es que yo les dejo abierto el cuestionario durante algunos días y ustedes deciden en qué momento realizarlo y bueno así funcionan todos los cuestionarios entonces eso tenemos para evaluar el primer corte segundo corte un cuadro comparativo sobre las diferentes escuelas administrativas aquí dice ensayo pero en realidad es exposición tenemos diferentes escuelas administrativas entonces ustedes van a exponer dos escuelas administrativas por equipo todos los trabajos que me entreguen me los van a entregar por equipo y como les decía cada equipo va a exponer dos escuelas administrativas entonces samuel por whatsapp te voy a enviar esos dos perdones la lista de escuelas administrativas para que puedan organizarse puedan crear equipos y bueno puedan checar qué tema o qué escuela administrativa van a desarrollar cada uno de ustedes también hay un cuestionario este funciona igual que el cuestionario del primer corte y que el del tercer corte durante el tercer corte van a entregar un resumen acerca de las funciones y principios del proceso administrativo y van a dar solución a un caso práctico de acuerdo a través del whatsapp samuel que bueno me mandas tu número de whats y te mando y te mando mensaje te mando la lista y bueno el whatsapp en realidad solo lo voy a estar usando para con samuel cualquier mensaje que yo necesite hacerles llegar y que necesite alguna acción muy rápida que no pueda como estarme esperando a que chequen todo su correo y cosas así entonces se los hago llegar a través de samuel de acuerdo chicos la clase va a ser en inglés espero que no haya ningún problema y bueno en la próxima sesión vamos a armar nuestros equipos de trabajo va junto con estos equipos pues ya me los armamos aquí en canvas y en ese momento también vamos a revisar qué temas va a dar cada equipo a grandes rasgos los temas o las escuelas administrativas que vamos a estar revisando son administración científica teoría de la burocracia teoría clásica teoría de las relaciones humanas teoría estructuralista teoría de los sistemas teoría neoclásica teoría del comportamiento desarrollo organizacional y teoría de la contingencia en cada exposición ustedes van a tener 40 minutos para exponer su tema 10 minutos para resolver dudas que surjan para con sus compañeros y los otros 10 minutos van a corresponder para ser evaluados entonces pues en total se va a estar usando una hora para cada uno de los temas ¿de acuerdo? quizás nos dé tiempo de usar un poco más solo déjenme checar la organización también pues más adelante les voy a estar haciendo llegar los detalles de esta exposición tanto como qué día les toca como los aspectos o los puntos que deben revisar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? dudas hasta aquí chicos profe hey este le puedo bueno puedo aceptar la invitación de cambas un poco más tarde y es que no tengo mi lab y no puedo entrar desde mi teléfono sí sí pero que sea el día de hoy ¿va? sí ok este sí sin problema entonces hasta aquí chicos tenemos alguna duda ¿comentario? no todo tranqui las dudas que tengo esas sí pueden ser respondidas en español sí claro sin problema si preguntas en español te puedo contestar en español si preguntas en inglés pues te contesto en inglés ¿va? sí gracias ok eh bueno material bibliográfico chicos casi todo el contenido temático los temas uno y tres los obtengo basándome en este libro es fundamentos de la administración de Lourdes Munch es de trillas el libro tengo esta versión que es como la más actual y es de dos mil veinte va entonces temas dos y tres perdón uno y tres salen de este libro no es necesario que lo compren si pueden hacerlo este está perfecto pero si no pues finalmente van a tener el material en canvas y también pues las sesiones grabadas ¿va? si es posible no descarguen el libro de forma pirata la verdad pues a mí sí se me hace cero nice ¿no? se me hace ahí medio no sé nacón andar este pues pirateándose las cosas ¿no? entonces como les decía de ahí saco los dos temas bueno al tema uno y tres y para sus exposiciones ustedes tienen estas escuelas administrativas son súper comunes entonces fácilmente en internet pueden encontrar información solo chequen que sea un sitio confiable porfa este por ahí si se van a wikipedia y cositas de esas taché pero si quieren algún libro en específico yo me baso en este de introducción a la teoría general de la administración que es de Hidalberto Chiavetano ¿va? este es de editorial McGraw-Hill y la versión que tengo que también se supone que es la más nueva es de es del 2019 2019 pero es como una reimpresión estoy jalando la décima edición en reimpresión en reimpresión del 2019 ¿va? entonces este pues sí principalmente este libro es el que pueden utilizar para las exposiciones de hecho aquí Chiavetano de hecho aquí Chiavetano expone toda la teoría de la administración a través de las diferentes escuelas y dedica un capítulo a cada una de las escuelas entonces pues de este modo es como ustedes pueden no sé tener más completa su investigación digo de cualquier forma pues les voy a estar dando los detalles ¿vale? pero bueno esa es como la bibliografía básica sin duda existen algunos otros libros de administración que también les pueden ayudar entonces bienvenidos la verdad es que mientras más información tengamos mucho mejor ¿va? ¿dudas chicos? una ok déjenme ponerle stop tantito a la gra... bueno ya termino la grabación con esto ya termino la grabación con esto ¿va? 1 2 2 2 2 4 que 7